Últimas noticias de los Estados Unidos. Senadores estadounidenses solicitan aumentar la presión sobre Daniel Ortega en Nicaragua. Ante las inminentes elecciones presidenciales que se espera se realicen en Nicaragua en noviembre próximo, 15 senadores de los Estados Unidos han hecho una solicitud a la administración de Joe Biden y es que aumente la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y que además trate de establecer, de liderar una estrategia internacional que permita la liberación de los siete aspirantes presidenciales que se encuentran encarcelados en territorio de ese país. Son legisladores republicanos que están solicitando al ejecutivo estadounidense que presione para que permita la participación de los partidos que adversan a Daniel Ortega en las elecciones generales que se realizarán en noviembre próximo en Nicaragua. Una de las medidas que están solicitando, amigos, es que Estados Unidos amplíe sus sanciones contra el presidente mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien se presenta a la reelección, además de sus altos mandos militares. Los senadores, amigos, también hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intensifiquen sus acciones, para que tomen acciones urgentes contra lo que consideran una de las campañas de represión más fuertes que han ocurrido en todo el continente americano desde la década de los años 80. Y es que, amigos, recordemos que para el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes de los partidos que adversan al gobierno, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mayrena y Noel Vidaurre. Lo que han señalado, amigos, es que este gobierno mantiene al menos unos 150 presos políticos a los que se les niega el debido proceso judicial y, además, el acceso a abogados y a comunicarse, a la comunicación con sus familiares. Además de exigir la liberación de los candidatos presidenciales, los senadores estadounidenses también están solicitando que se permita a los partidos que adversan al gobierno volver a registrarse para poder participar en los comicios, además de nominar en conjunto a un aspirante que represente o que los represente en este proceso electoral. Y esto, amigos, de tratar de reprimir a sus adversarios parece una carta que se juega de igual manera en países como Cuba, como Venezuela, también como Nicaragua. ¿Ustedes qué opinan sobre esta información? ¿Sobre la falta de participación de los partidos en una contienda que parezca al menos un poco más transparente y más justa para todos? Por favor, no dejen de dejar sus comentarios a esta información. Hasta una próxima oportunidad.